Ha sido un placer para nosotros, ha sido muy positivo, un ciclo lectivo 2018 para nosotros diferente, con nuevas disciplinas, con nuevos desafíos, con también la participación en el ámbito femenino, también en muchas capacitaciones que nos ha desestructurado también el sistema muy positivamente, un diseño y confección indumentaria que nos estamos metiendo para intentar desarrollar, por qué no, un sistema Pymes en la localidad y también con nuevas empresas que entiendo que a vida cuenta el territorio lo conoce, que se están emplazando en la localidad de Fran y Artes y Oficios comienza a ser un ámbito absolutamente de capacitación y calificación para estas próximas empresas. ¿Cuántos cursos y talleres tiene la Comuna de Fran o la Escuela de Artes y Oficios en particular? Bien, 44 cursos en el ciclo lectivo 2018, terminaron ya 973 personas incluidas dentro de estos cursos, un sistema de pre-inscripción de 1.103 personas, algunas disciplinas lógicamente, porque es un sistema de pre-inscripción de disciplinas y lo que ha dado como resultado esta calificación, así que verdaderamente sorprendidos, gratamente, pero con mucho trabajo. Ya llevamos adelante 4 años, un sistema de ecuación y unificación de cada uno de los perfiles que ha sido muy positivo. ¿Y en este quinto mes del año las inscripciones están cerradas o todavía hay cupos abiertos para quienes quieran asistir? Exactamente, bueno, hay cupos en algunas de las disciplinas y en otras están cerradas, pero por una cuestión operativa hay listas de esperas y entendemos que hay algunas especificidades que se van a ir desarrollando durante el año, por ejemplo, hablando de electricidad general o residencial, que oportunamente ahora vamos a comenzar con la industrial. Estos cursos tienen aval ministerial, es un aval comunal, digo, ¿cómo se puede encuadrar al momento de incorporarlo en un currículum más allá de la salida laboral concreta y real que es palpable y tangible? Bueno, alguna de las cosas que no hemos salido todavía con una cuestión de prensa, estamos muy orgullosos que el sistema redes ha puesto la vista en forma absolutamente diferencial. Todos los oficios que tienen el sistema de artes y oficios han sido recalificados y reobservados por el sistema de redes del Ministerio de Trabajo y van a estar todos con certificación del Ministerio. Hemos roto el sistema de cupos, hemos roto también el sistema de presupuesto, el sistema artes y oficios Francia Autofinancia. Así que estamos muy orgullosos de agradecer también al secretario administrativo del sistema, Raúl Ochoa, que nos ha permitido ver este desarrollo que tiene Francia en forma diferente en todo el territorio provincial, así que todos los oficios tienen certificación provincial. Y después los otros perfiles, estamos hablando de las artes, la comunicación y los cursos breves, tienen una certificación local. ¿Los cursos deben ser abonados por quienes concurren? ¿Hay una cuota social, simbólica? Una cuota absolutamente simbólica, estamos hablando de costos de 130 pesos, lo que la verdad decirlo, el secreto está en la cantidad de gente que concurre al sistema y aquellas disciplinas que mayor cantidad de personas tienen, permiten autofinanciar a aquellas de menor cantidad. Las dos últimas, ¿cuál es el curso que mayor cantidad de concurrentes tiene? O los cursos que mayor cantidad de concurrentes tienen. Bueno, son en las artes, tengo que decir que guitarra es un boom, después tenemos inglés, inglés tenemos 90 inscriptos en diferentes niveles, en cuatro niveles diferentes, y después también en los oficios, electricidad y refrigeración. Eso es mano de obra específica con salida laboral inmediata. Exactamente. Aparte lo que tiene el sistema FRAN, a diferencia de lo que proponía anteriormente Redes, es que el ciclo lectivo es mucho más largo, no es una capacitación breve de cuatro meses, lo que nos permite trabajar ocho meses también con actividades en las instituciones educativas de la localidad, instituciones intermedias para las prácticas también profesionalizantes. ¿Cómo hace la gente del San Carlino o la gente de nuestra región, de la zona sur del departamento, para inscribirse o para tomar conocimiento de cómo puede contactarse o comenzar estos cursos? Estamos en las redes sociales, Comuna de FRAN, Educación Comuna de FRAN, si no mal recuerdo, 0342-4930-853, directamente se puedan inscribir. Y quedamos, también decirlo, no es únicamente para la localidad o los concurrentes de FRAN. Como muy bien vos mencionás, tenemos gente de todo el territorio, así que lo pueden hacer.